Siempre ha entrado alguno más, así que somos tres ahora. Vale. Sí, ¿dónde estás? Eh, detrás, aquí. Se salta. Eh, esto es engaño, eh. Eh, vale, simplemente el otro ya lleva la cápsula esta que hay que meter en la base de datos. Me acuerdo en la última misión que no subí el gameplay porque se me quedó pillado en un puto bug y me cagué en todo. Que no pasaba de la puerta. Ya, tío, a veces se buguean las puertas y no te dejan pasar. Es una putada. De hecho, no se te buguea a ti, se buguea a todos. O sea, a ti y a otro más que había por ahí. A ver, empieza a tener un poco de lag. Joder, yo también. Menos mal que no soy el único. Vale, entonces es de la conexión, no es del juego. Vale. Bueno, esta partida va a ser rápida, ya verás. A ti también te va calado. Ahora no, ahora me va bien. Ahora me va bastante bien. Lo que pasa es que... No sé, lo veo un poco difícil esto con este arma. Bueno, con este personaje estoy acostumbrado a llevar a los personajes de nivel alto. Yo me he cogido al más bajo. No, pero es al principio que iba un poco de lag, pero ahora parece que va bien. Ahora va más o menos. Bueno, se quedan los enemigos aquí. ¿Sabes? Como me he de bugueado, pero... Vale, ¿dónde es? Eh, para adelante. ¿Somos cuatro? Sí, somos cuatro ya en la partida. Sí. Vale. Joder. Estoy pillando aquí... Vitalidad... ¿Cómo se llaman? ¿Los mods? Sí, los mods. Ah, bueno. Pues pilla, pilla, pilla. Que... Te pueden servir para subir y tal. Así que... Y si no, pues los vendes y te dan dinero. Así que... Siempre es útil pillarlos. Joder. Qué mala puttería. Vale, hay que ir al otro lado. Mira. Normal que llevo al kill. ¿No era por aquí? Es por arriba. Ah, y yo para qué subir. Me habéis hecho tirar, tío. No, es que yo me he tirado porque es lagamanía. Siempre es el camino de abajo. Pero como he llevado al kill, pues... Escalo rápido, pues. Vale, ¿y cómo subo ahora? Eh... Tienes que darle... Las saltitos por ahí. Las cosas estas. Mierda. ¿Cómo te he transportado, este? Joder, macho. De aquí no salimos. No, sí que sale. Ya verás. Es fácil. ¡Oh! Bueno, da igual. No salimos. Ah, te estoy dando la Q, tío. ¿Sale a seguir? Mira. Ha empezado desde la pequeña. Y vas haciendo... Mira. Porque ha saltado tanto ahora. Bueno, y si tienes suerte... No, 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 tío. Si tienes suerte sales como yo. Que él te... Y él te transporta al otro. Vale, ahora, coño. Ahora. Ah, vamos a pillar el truco y ya está. Ya verás. Es una putada si te caes ahí dentro, ¿eh? Sí. Pero bueno, para eso está. O sea, te hacen dos caminos diferentes. Ahí estamos. Bueno. Es por la izquierda. No, por aquí. ¿Qué pasa por aquí? ¡Ay, mierda! Bueno, yo vas a Mag. A Mag no... No tiene ninguna habilidad para saltar más. A ver. Ahora. Utiliza el control. Para deslizar, ¿eh? O para pegar saltos largos. Sí. Ahí está. A ver. ¿Quién llevaba esto? El Excalibur, ¿verdad? ¿Lo llevaba? Sí. Vale. Sí. ¿Qué hará la Mag. ¿Qué hará la Magia 3? Objetivo no válido. Eh... ¿La Magia 3? Hace un campo de... De fuerza al lado de uno. Atrás de las balas. Más que nada. Vale. O sea, tienes que... Tienes que tener en punto de mira a uno. A uno de los enemigos. Vale. Vale, vale, vale. Uf. ¿Qué hay que hacer? Eh, pues... Volver. Ya está. Lo has puesto tú, ¿no? No, lo ha puesto el Excalibur. Lo tenía él. Si quieres, hacemos otra ahora. Haces una doble, ¿sabes? Sí. Subiendo los mejores momentos. Sí, como veas. Sí, podemos hacer otra. ¡No! Siempre lo de la Q. Joder. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Otra vez. Dios, muy empanado hoy, ¿eh? Porque me tiraba abajo. Y no es abajo. Hostia. Nada, igual. Nada, a subir normal. Hostia. Como se ha caído. A ellos les rompes el escudo. ¿Eh? Si les disparan mucho, les rompes el escudo. A los que llevan escudo, sí. Mira, yo esto no lo sabía. A ver, ¿dónde está este? Dios, lo que hay aquí. Ah, que es por aquí, vale. Vale, vale, vale. No llego, no llego. Vale. Voy a ir tirando por aquí. Bueno, bestiando tú. Me ha metido un ostión. ¿Has visto el último gameplay que he hecho? Eh, no, aún no lo estoy viendo. Como estaba bajando el terrain, tenía la posición ahí limitada. Es muy chungo, ¿eh? El de... ¿Cómo se llamaba el juego? No me acuerdo. El PC, no sé qué. Pero es muy chungo, tío. No había pasado tanto bien en mi vida. No sé, no sé. Lo paso mal. Son las típicas cosas que dices... Yo a esto no lo vuelvo a jugar en mi vida. Ah, tío. Yo es que soy de la generación de Silent Hill y estas cosas. Y eso, joder. Eso sí que era... Ya. En estos juegos tipo Silent Hill y... ¿Sabes? Son juegos de miedo, pero tienes un objetivo, ¿sabes? Sí. Luego están los juegos de miedo que no tienen objetivo y que el único objetivo es acojonarte de mala manera. Ya, eso sí. Eso también. Pues a mí uno me recomendó uno de estos. Me dice, esto es un juego de miedo, te lo recomiendo. Y yo digo, vale, vamos a jugarlo. Te juro que es que me acojono vivo. Digo, esto no puede ser. ¿Qué mierda me ha recomendado, tío? ¿Qué coño es esto? Bueno, pues nada. Ya me lo miraré cuando pueda ver. Dios, ¿qué nos lo doy? Vale, otra vez arriba, a ver, tío. Voy a por ahí. Estaba helando los nuestros estos. Sí. No tomas por culo. Bueno, sí, da igual. ¡No! ¡Ay, Dios! Muere, 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 muere. Vale, estoy invisible ahora. Estas las magias, que es que no las uso. Estas las usas, la que más tiene buenas magias. Buenas joderes. Pues nada, tío, no me van a dejar. ¡No, no, no, no! Lo sabía. Este es el del teletransporte, ¿no? Sí. Vale, a ver, a mierda. Me caen todos los narices. Mira, aquí hay mod también. Ya se blanca. No, le he cogido. Núcleo de fusión. Bueno, te sirve para subir mods. Voy escaso de energía atorrando en este juego, siempre. ¿Eh? Te voy escaso de energía en este juego, siempre. No puedo hacer habilidades, apenas. Bueno, es que el personaje que me he pillado, tampoco es que sea de hacer muchas habilidades. Pero bueno. ¿El tuyo cuál, eh? El rojo. Ya, pero ¿cuál? El Valkyr. Hostia, hostia, como patina. Un juego mola, sí. Oh, mierda. Me he tirado. ¿Está en beta o algo? Este juego yo no. Estaba en beta hace poco. Salió de la Play 4 y creo que salía directamente. Ah, vale, y ya... Si, ya salió de la venta. Es un poco extraño porque es que aún tiene bugs y cosas de estas. Si, alguno que otro, pero porque mete un montón de mapas nuevos y cosas de estas. Que sabes que tiene de mapas esto. Bueno, no, le está metiendo un montón de cosas y claro, eso es lo que tiene bugs. Muchos eventos también. Si. A ver... Que hay que ir para arriba, ahí como vamos para arriba. Va, vale, lo otro... Por aquí, por aquí. Ya es que salta por aquí. Ah, vale. No, que no tengo energía, joder. Va a hacer ulti. Bueno, da igual. Ya está. A buenas olas. Coño, mi magia. Ya, ya, úsala, úsala. Cuando vienen todos así juntos... Va mejor eso. ¿Y estos que se quedan ahí? Tienen que poner juntitos porque si no me emociono, eh. Ah, no saben subir. No saben. No saben subir. Ay, que me dispara. Por aquí. Por aquí, a ver si me captan. No, 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 no. No, 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 no. Que me matan. Ah, ya está. Ya, ya, ya. A ver si suben estos. Vamos, sube. Sube. Ay, mierda, que me he dado sin balas. Bueno. Es que se van a subir por la parte más chunga, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. A ver, yo aquí tendría que subir de nivel, eh. Porque... Deberías. Aunque es un nivel bajo, pero bueno. A ver tú, déjalo, déjalo. Ya vendrá, venga, vamos. Vamos a seguir para adelante que si no el gameplay se va a hacer súper largo. Ya vendrán. Vale, venga. Vamos tirando. Que nosotros cuando nos quedamos pillados no nos esperan. Bueno, yo... Solo quedarme muy poca precio pillado. Normalmente por buff solo, pero bueno. A ver, es que no saben el camino. Y han ido por el más difícil, en verdad. En vez de saltar. Ah, ya están ahí. Que espabilen. Tienen 50 segundos. ¿Has visto como han espabilado rápido? Sí, sí, así sí. Cuando metes pisa a la gente, no, eh. Mira. Me cago en de nada. ¿Y el otro es un normal? Ahí. Venga. A ver. Pues ya estamos. Vale. Pues una pantalla rando. Ahí tenemos. Joder. No sé. No sé.